Una silueta emerge de la bruma pirenaica, es Marco Pantani... ...el escalador italiano estaba solo en cabeza de esa etapa... ...que por primera vez en la historia del Tour... ...finalizaba en la estación invernal Otacam... ...en los altos de Lourdes a 1500 metros de altitud. Tras él, un dúo compuesto por el maillot amarillo Miguel Indurain... ...triple defensor del título... ...y Luc Leblanc, un atacante infatigable. A lo largo de los 14 kilómetros de subida... ...se efectúa una selección sin piedad. La victoria pertenece a un miembro de ese trío de cabeza. La víspera del 14 de julio de 1994... ...día de la fiesta nacional francesa... ...Luc Leblanc no quiere conformarse... ...con mantener el tipo frente al maillot amarillo. Leblanc se va, Leblanc está en train de desmarrer... ...formidable desmarrage... ...Miquel Indurain va-t-il... ...vamos a buscarlo y no es seguro de todo. Pese al regreso de Miguel Indurain... ...Luc Leblanc encuentra los recursos necesarios... ...para cortar la niebla y marchar por delante... ...para conseguir una de las mejores hazañas de su carrera... ...un mes antes de lograr el título de campeón del mundo. Ese año Indurain suma su cuarto triunfo en el Tour de Francia... ...y Lord Otakam se convierte en una de las más famosas llegadas en alto del Tour. ...